¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Yo estoy muy, muy, pero que súper bien y espero que vosotros también estéis súper bien. Hoy estamos aquí en un especial vídeo del Día del Padre. Vamos a decir lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar palillos de pinchos, una botella de vidrio con tacón, pintura textil, rotuladores de colores, pegamento, tijeras, cinta verde, cinta azul, pinceles, washi tape, que son cintas así como decoladas. ¡Y ya está! ¡Vamos con el proceso! Yo con la cartulina verde he hecho un cuadrado de mucho y ahora vamos a hacer el ramo con el cuadrado. Lo que tenemos que hacer para hacer el ramo es coger las dos puntitas de abajo y unirlas. Después vamos a unir el resto de la cartulina hasta que se nos forme un ramo. Después vamos a coger la cola y lo vamos a pegar. Bueno chicos y chicas, así es como nos ha quedado nuestro ramo. Bueno chicos y chicas, así es como nos ha quedado nuestro ramo. Después, con la goma de la roja, la goma de la roja puede ser de cualquier color. Yo he elegido rosas porque voy a hacer rosas. Vamos a hacer corazones, nueve corazones bien hechos y cinco corazones por la mitad. Y vamos a ir haciendo las flores. Primero, para hacer las flores, vamos a coger el corazón más grande que tenemos y lo vamos a pegar al ramo. Y así vamos a ir haciendo con todos los corazones bien hechos. Bueno chicos y chicas, así nos han quedado nuestras flores. Y ahora, con la pintura textil verde, cogemos los pinceles y vamos a ir pintando los palos de verde. ¡Vamos allá! Bueno chicos, así nos han quedado las flores y el ramo. Ahora, vamos a coger unas flores verdes que yo tengo, que tienen puntitos blancos. Y estas son de las que quitas el papel y tienen cinta adhesiva. Entonces, vamos a ponerla en el centro. Aquí. 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 Sí. Y vamos a poner otra, pues por detrás, por ejemplo. Así. Las flores las podemos pegar o con lo que sea o las dejamos así sueltas. Bueno chicos y chicas, así es como nos ha quedado el ramo y así es como nos ha quedado por atrás. Con washi tape he redondeado esta parte de aquí y con la cinta azul he puesto alrededor de las flores y con washi tape también hemos hecho ahí como una mini corbata. Luego, lo que haríamos es poner las flores, que también les he puesto bojita y pa' aquí. Así nos quedaría. Vamos con la siguiente cosa que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es una botella de vidrio que está coloreada y que en el centro de la botella haya un espacio en forma de corazón que ponga feliz día. Primero vamos a utilizar la pintura textil azul, rosa y verde y vamos a pintar la botella dejando un espacio, un corazón en el medio de la botella para que ahí dentro pongamos feliz. Vamos con la princesa. Bueno chicos y chicas, ya he pintado la botella y ya se ha acercado. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar el corazón que pusimos en el centro. Con mucho cuidado lo vamos a ir quitando. Y nos quedará este corazón en el centro. Ahí yo voy a poner feliz día papá. Lo voy a poner con estos dos bolis azules y verdes. Pues vamos allá. Bueno chicos y chicas, así es como nos ha quedado nuestra botella. Con la tinta verde he hecho un lacito y con los lacitos que hice con el ramo he puesto uno en el medio. En un lado he puesto feliz, en otro he puesto día y en otro he puesto papá. Feliz día papá. Feliz día papá. Así es como nos ha quedado nuestra botella. Bueno, hasta esto nos han quedado las dos cosas, la botella y el ramo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dadle a like, suscribiros a mi canal, compartid con vuestros amigos y familiares si os ha gustado este vídeo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales que son Instagram que aparecerán aquí abajo. Un besito y feliz día del padre para todos los padres. Adiós. Adiós. Adiós.